Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, los opinadores Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Que hable el pueblo, que hable la gente. ¡Hola! Sí, opinadores, son modestos de pera. Adelante, Modesto. El programa número uno. ¡Riegalo! Yo pensando aquí, yo pensando aquí que si... ¿Por qué los dominicanos políticos son tan charatanes? Porque yo he visto que allá han ganado, por ejemplo, en sectores y entonces se dedican a servirle al gobierno. Abandonan lo que el público eligió. Entonces ellos se ponen a hacer otras cosas. Ay, que el pueblo no le dan nada a ellos. ¿Quiénes le dan son los que están allá? No, pero que si no son elegidos por el pueblo, pues para estar en... Es que ellos al pueblo lo utilizan. Ay, mi madre. Al pueblo ellos lo utilizan. Y el pueblo, y la gran mayoría de ocasiones el pueblo se deja comprar. Entonces cuando usted lo compran, usted le va a exigir a un político, él le dice, no, espérense, usted no tiene derecho. Yo a usted le di su dinero para que votara. Claro. Y lo mandó a buscar en un vehículo como logística. Claro. Y usted se dejó buscar también. Y a usted se le dio su desayuno. Y se le dio, y se le dejó para la comida de sus hijos. Claro. Y a algunos le dan para su droga. Eso fue lo que usted va a ir, lo que usted va a alemanar. Una preguntita más, por favor. Díganme algo. ¿Por quién es que nosotros, los dominicanos, vamos a votar que no sea Abel Martínez allá en Santo Domingo? No hay más opción. Pero yo no sé por qué, porque si Danilo no lo deja pasar a Abel Martínez... ¿Y Danilo es el qué? ¿Quién es Danilo? Pues Danilo ahí no tiene el voto ahora mismo porque si es la base del partido para elegir, no tiene que intervenir en eso. Correcto. Y que sea abierta. Es que si las ele... Mire, puede ser abierto, cerrado, y él no debe intervenir. Por el bienestar de él y su partido. Es que ahí puede haber otro algoritmo. ¿Eh? Es que ya ellos no tienen los cuartos para eso, ni se pueden meter en esa vaina. Eso lo supervisa la Junta, ¿no? Dice la Junta que no va a supervisar, ni de afuera a la fecha. Eso lo decimos nosotros. Eso lo decimos nosotros, por eso ellos piensan otra cosa. Pero Danilo, no le conviene meterse en problemas ahora. Déjese de eso. Ahora mismo no. Ahora mismo debe estar tranquilo. Saludos, buenas. Buenas tardes para todos. Amén. Saludos. Buenas tardes para usted. Muchas felicidades por su programa. Gracias, gracias, hermano. Óyeme, yo quiero, antes de decir lo que yo quiero en este programa, quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Dale. ¿El presidente de la República tiene que haber firmado para poner a PP? No, 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 no. Es una sentencia de un tribunal administrativo. La justicia. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. Pero, pero, óyeme, el presidente no puede intervenir en eso. No. Él puede intervenir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para que no lo reintegren. Pero, eso tiene que revisarle un consejo de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es quien lo está revisando ahora. Pero que no está por encima de la ley. No, no está. No está por encima de la ley de la Constitución. No, no, porque es que la ley está... Hay media ya, óyeme, una sentencia. Una sentencia, que eso no lo prohíbe nadie. El Estado Mayor no puede desconocer eso. No. Ahora, el Estado Mayor... Aquí hay un marco jurídico. Sí, sí, pero el Estado Mayor... Y un Estado de Derecho. Pero el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los que están revisando, pueden tomar decisiones en base a su comportamiento como militar. Sí, sí, pero no puede pasar esa sentencia. Pero aquí ha sido suspendido dos veces. La sentencia dice que tienen que reintegrarlo. Ahora, luego lo pueden retirar. Ah, eso sí. Lo pueden retirar. O no, o negarse a reintegrarlo. No, no lo pueden negarse. Sí, pueden negarse. No, mentira suya es una sentencia. Bueno, y qué importa. El Estado Mayor del Ejército no está por encima de la Constitución de la República. Y si yo no quiero reintegrar a una persona reincidente en problemas en el país. Eso no lo determina usted. Con problemas a la misma institución. Eso no lo determina la... No, ¿cómo que no? Oye, el Estado Mayor no determina eso. No, Dios, pues venga acá. Eso lo determinó la justicia. Bueno, pero en condición a otra cosa que era que se le estaba procesando. ¿Eh? Hable. Hable. Yo creo que en este país, nosotros dominicanos, pero especialmente este gobierno en particular, sería la vagabundería más grande que nosotros podemos ver en este país. Yo lo creo. Está en su gobierno, Pepe. Como esa, que eso se llegue a confirmar, que ese hombre llegue ahí a donde él quiere todo. Pues mire, vaya tomándose la pastilla, porque eso va a ser así. Oye, uno no lo quiere, yo no lo quiero. Es un ser detestable. No debe ser, y vamos a esperar la decisión del Estado Mayor. No debe ser, pero que ya media una sentencia. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es un Estado de Derecho, aquí en el marco jurídico. A él se le está investigando. Ya no se le está investigando. Él fue a la justicia. Ajá. Dos veces, dos veces a la justicia. La primera cuando cayó preso en Ajayo. Y tiene ganancia de causa en la Egueta. Y en segundo lugar, cuando se le hizo la acusación del banco. Eso no tiene nada que ver. Claro, espérate que sí. No tiene nada que ver con lo que él pidió, que fue su reintegro. Pero que fue vinculado del Ejército Nacional por ese tipo de situaciones. Pero que a él no lo condenaron. Pero está bien. A él no lo condenaron. A él lo acusaron, pero no lo condenaron. Pero está bien, no te hemos condenado. Claro. Está bien, un tribunal no te condenó. Ya. Pero, por indisciplina o lo que sea. Es que él no fue, oígame, no fue por indisciplina que a él lo suspendieron. ¿Y por qué lo suspendieron? No fue, no, 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 no. No fue por indisciplina. Cuando Soto Jiménez lo suspendió, lo sacó a él, ¿por qué fue que lo sacaron? No fue Soto Jiménez que lo sacó a él. ¿Y quién fue que lo sacó? Oye, yo tengo el video aquí. Leonel Fernández Reina lo canceló cuando llegó. Pero está bien. ¿Por qué? Pero está bien. Porque es del grupo de Hipólito. Pero lo suspendió a él en medio del proceso de la Lotería Nacional. De la Lotería no. Fue en el caso de Baninter. Sí. Que a él lo mandaron, siendo Soto Jiménez el jefe de Estado Mayor. En ese caso él no fue suspendido, no fue sacado. ¿Y qué fue lo que hicieron? No, 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 él siguió con su mismo rango. Tranquilo. En el video que yo tengo. Porque había un proceso. Pero en el video que yo tengo a la mano Soto Mayor sale diciendo, hablando de la suspensión, de dos personas que se le entregaron a la justicia dominicana. Pero, óyeme. Donde aparece Pepe Goico Guerrero y hay otro, no me acuerdo cuál es. Ajá. Pero él no fue cancelado. Él puede ser suspendido para que responda. Ante los tribunales. Por una acusación. Luego de que responde por la acusación. Es inocente, está bien, es inocente. Es inocente. Hay que, vuelve a su rango original y a seguir trabajando. Por chupemos, no Pepe Goico Guerrero. Se lo van a tener que chupar. No, no, no. Porque eso es lo que dice la justicia independiente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo tampoco. No puede ser así. Yo no estoy de acuerdo. Esa no es la medida. Es lo que dice la justicia. Es lo que dice la justicia. Es la justicia que habla. Vea. Y habló. Con 30 mil problemas habló el loro. Hola. Es difícil. Habla. Oye, la gente no se hace lo muy bobo. En Estados Unidos cuando la CIA te tiene un servicio por dos o tres años y te jaló es que usted es culpable. Correcto. Aunque después te suelte y te diga, no, está bien, cógelo suave. Vamos a negociar. No es para equivocar. Aquí el derecho te va a dar un seguimiento por dos años. ¿Sabes todo lo que tú haces? Y cuando te jala, anota bien, discúlpenos. Dos años y pico. Correcto. No, 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 no. Pepe hizo un año preso. Pepe hizo un año preso. Entonces tú me estás diciendo... Preventivo. Preventivo. Pero hizo un año. Sí, pero no importa. Puede hacer dos. Ah, y es inocente. No. Puede hacer dos. Si no le pueden demostrar en un juicio público y contradictorio que es culpable. Entonces viene la influencia. Según las evidencias, el hombre va... Para su casa, tranquilo. Ahora, viene la influencia de poder. Ah, eso es otra cosa. Hipólito Mejía manda al banco a quitar la querella contra... Le pide al banco, no le manda. Es que eso es otra cosa. Le pide al banco quitar la querella contra Pepe Goy Correro en su gobierno. Y todavía usted me está diciendo que le iba a hacer. Yo no estoy diciendo, no. Yo digo que eso fue lo que dijo la justicia. Ah, eso fue lo que dijo la justicia. Yo no. Lo que dijo la justicia. Y yo tengo que creer eso. Ah, no. Y más ahora en su justicia. ¡Hola! ¡Hola! Y acepta que los integren también. Óyeme, óyeme. En la República Dominicana no hay un solo que aspire a la vicepresidenta o a la presidencia que no sea corrupto. En la República Dominicana no va a llevar de antes porque es que todos los aspirantes a la presidencia, la mayoría, son corruptos. Mira a Minadel, a Minadel anda con un tigre que fue condenado por la Suprema Corte de Justicia a pagar una multa por un delincuente. Y a Minadel anda para arriba y para abajo con él, con González Búster. Esto es un ladrón. Y esto es un ladrón. Y es lo que todo el mundo está diciendo. Que es que a Minadel no está haciendo nada. A Minadel no está diciendo nada. A Minadel lo que está llevando es el mismo librito de Medina. Gracias, hermano. Pero es que no es a Minadel. ¡Hola! ¿Qué va a hacer a Minadel en el calle? Que es la justicia. Saludos. ¡Hola! ¡Adelante! No, la justicia y las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerdan de una frase que dijo Barack Obama? Que los tomates de República Dominicana son los mejores que ha probado durante toda su vida. Ajá. Entonces, yo me he dado cuenta de algo. Aquí sobran los motivos para protestar, pero hay algo que se ignora y le hace mucho daño al país. ¿Qué es? Y es que en vez de... La gente debería protestar para que en vez de importar productos que se producen aquí, se debería exportar producidos aquí. No, pero cuando tú... Óyeme lo que pasa, hermano. Cuando tú le quitas los aranceles y los lleva a tasa cero a todos los productos, como hizo este gobierno ahora, es para que la producción nacional se vaya al carajo. Eso es todo. Con eso no se ayuda al productor nacional. Eso es. Los aranceles para que entre todo. Está bien. Y cuando... Es que tú, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que dejen de ganar un chin los empresarios de este país? Que dejen de ganar un chin. Espérese, es un chin. Para que el pueblo se beneficie. Coño, aquí nos vemos. No, no, es que yo no estoy hablando de eso. ¿Cuántos años tienen ganando? Es que no estoy hablando de eso, José. No, no, no. Estoy hablando que lo que se produce aquí, que hay... David, debería haber un motivo de protesta llamado, no a la importación, sí a la exportación. Eso, pero yo lo que te estoy secundando, hermano, tú y yo estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero que el gobierno o los gobiernos o los empresarios que van al gobierno a lucrarse vendiendo cuotas de importación, ¿qué hacemos con ello? Tirarse a la calle. Fusilarlo, habrá que fusilarlo, porque eso es lo que pasaba con el anterior. No, 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 no. El anterior tenía el precio del ajo, como él le daba a su maldita gana. Ellos lo fijaron ahí. No, ese maldito. Y lo subía cuando él le daba la gana. Ese maldito lo fijó, entre 150 pesos la libra. Y ni el diablo lo bajaba de ahí. Y más fácil pasaba. Gracias. Oye, más fácil pasaban 200 haitianos que una cabeza de ajo por la frontera. Toda la droga del mundo pasaba por ahí. Pero el ajo no podía pasar. No pasó. Hablando de cosas que pasaban. Pasó un volteo ahí cargado de marihuana. ¿Por dónde? Por la frontera, por la frontera esa, por la valla que estás haciendo. ¿Pero poco es eso? Póngame el video, señor director. Mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Para algo sirvió. Mírelo ahí. Se accidentó. ¿Y toda esa marihuana? ¿Eso es marihuana? ¿Y cuál era el principiante que traía todo eso? No, espérese. ¿El novato que traía eso? No, no era novato. Oye, ¿qué pasó? Se accidenta el camión, el volteo. Sí. Hay que recoger. No, no hay que recoger. Se accidenta. Mire, chocó. Se le explotó una goma. Se para a la derecha, tranquilo, el camión. Llama a quien tiene que llamar para que vaya a socorrerlo. Ven, que jodió esta vaina. Ven, que esta vaina se... Tú sabes, se pichó aquí una vaina, se rompió un eje, una vaina. Y pasa la guardia. Y se para. Y se para. Pasa migración y se para. La DNCD que está por ahí por la frontera, Vila. Y se para. Eso fue en Montecristo y frente a Zona Franca. Hay que leer. Y se para. Y dice, está sospechoso ese camión, ese volteo. ¿Cómo sospechoso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque regularmente cuando un vehículo de esa magnitud se accidenta, se le pinche una goma, ¿qué tiene que hacer? La carga, voltearla inmediatamente para poder trabajarle. ¿Qué pasó? Que el que va manejando y su ayudante no accionaron para... Acontejar la carga. Bajar la carga del volteo y poder trabajarle. Dice, ven acá. Ahí hay algo sospechoso en ese volteo. A alguien, a alguien de la guardia de la DNCD o de migración se le ocurrió decir, vamos a chequear ese volteo ahí arriba, a ver qué es lo que trae. Fue así. Fue según lo contaron. ¿En serio? Yo tengo que creer eso. Eso fue un choteo. Ahí está. Pero qué coincidencia que se accidentó, que no fue que lo pararon. ¿Sabes qué pasa en día y con uno? Pero que el volteo no lo pararon. No lo pararon. No, no fue que lo pararon, fue que se accidentó. Si no se accidenta, esa cocaína pasa tranquila, esa marihuana, perdón. Hay que ver cuánto tiempo tiene eso pasando ahí en esa ruta. Cuánto viaje había dado ese volteo. Y cuánto se estaba cobrando en esa ruta. Claro, pero que se accidentó. Porque usted sabe... Y alguien que no le tocó del reparto parece que dijo, eso hay que vigilarlo. No, no, ese camión está callado. Ahí hay algo raro, mire, mire. Ese camión lleva yuca molía. ¿Qué revísenla? ¡Hola! Buena, buena. Buena. Tira para adelante. Diga. ¿Cuál? ¿Cuál? Correcto. No busque más. Correcto. Gracias, hermano. Habla. Llamas y hombre. Cuánta lucidez. ¿Cómo te estás, David? Ok. Ese se acaba de beber la avena, jura ahí. David, mira, te voy a decir algo. Yo, opinando un poco con la cuestión del pacote, a veces uno tiene que tirar esos numeritos. Puede ser que usted esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo. Pero hay una clase media alta y una clase media que también necesita de decir. Ok. Porque, ¿cómo se puede que mi mamá coja para el mercado modelo? Una señora ya. Mayor. No puede. Una señora mayor, pero ella puede ir al supermercado y aprovecharse. Ahora, el gobierno lo que tendría que hacer es ponerle en el mercado nuevo a la persona que... También, también. Hacerlo en los diferentes lugares. Eso era lo que yo decía desde el día de hoy. A ese lugar hay. Y las personas que son, porque también la cosa está dura. Y una persona que no es de clase media también necesita beneficiarse porque también... Eso es verdad. Ayer yo planteé eso aquí. Y ayer la gente de clase media estaba en los supermercados comprando, se estaban llevando la fundita. Claro, porque... Estaba limprando. Es una salida. Tú me escuchas. Es una mejor de la gente. ¿Qué había que hacer mal? Eso no era pica pica, ¿no? Había pica pica. Eso era saldina. Eso no era pica pica. Eso es saldina. La pica pica que le dan al pobre, le dan una lastica redonda de ese tamaño. Rojita. Rojita. Todo el mundo sabe que es pica pica eso. Pero... Aquello era saldina. No, 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 saldina. En agua y en acero. La situación es esa, mira, si tú quieres, David, dame un numerito para que tú veas y divide la población entre esas personas que están más cerca a un mercado, vamos a decir, del barrio, y cuántas son personas de clase media que tienen que estar también... La mayoría de esas clases bajas, los mercados están en los lugares donde hay más pobres. Sí, pero la clase... Eso fue de una forma estratégica. La clase media nunca se ha beneficiado de los gobiernos. Nunca. Es la primera vez que llegaban algo a los supermercados y yo vi gente comprando. Mire, iban a privatizar el agua y usted no sabía eso. Yo estaba reunido en el día de ayer. Pero veo que hay una marcha que están convocando y una vaina es ahí. Con una organización que está luchando en contra de eso. Pero, espera, no. Que más adelante nos vamos usted y yo a enrolar. Sí, pues tenemos que hablar de eso. Junto a este público para hacerle frente a esa mafia. No, porque eso no debe existir. El Banco Mundial dispuso de 550 millones de euros. ¿Para qué? Para tratar de privatizar el agua. Pero el Banco Mundial tiene que venir aquí a trasalir. A través de organismos nacionales como la CAS, INAPA, Corazán, Cora Plata. Enmascarando todo eso en ayuda para lograr la potabilización de mayor cantidad de agua. La eficientización de la potabilización del agua. Y del alcantarillado y de los recolectores de agua. Pero no le hacen caso al Yaque del Norte que está lleno de basura. Que es la letrina de Santiago. No, el sistema cloacal de Santiago. El sistema cloacal de Santiago. Eso es el Yaque del Norte. El Yaque del Norte. Aquí sabe medio ambiente. El depositorio de SFK es más grande del país. Sabe medio ambiente. Es el Yaque del Norte. Sabe medio ambiente y todo el mundo quienes tiran las SFK y las porquerías al Yaque del Norte. Sí, porque hay varios que se construyeron que todavía no tienen alcantarillado. ¿Y a dónde va esa vaina? Al río. Ah, váyanate. Directo al río. Las grandes empresas que están conectadas todavía tirando ahí. Y nadie dice, no, entonces tú me estás hablando, miren, que Corazán va privado. Creo que no puede ser. Y tiene Corazán, mira. Pero ¿desde cuándo Corazán tiene ese plan? Pues yo lo veo callado. Van a recibir unos millones en euros. Unos millones. Van a perder los cuartos, dice un amigo mío. Unos millones. Si cogiste los cuartos, lo vas a tener que pagar. No te lo comas. Lo va a pedir. Vamos a la pausa. Señor director, disponga usted. Andrés, no coja los cuartos que lo va a pedir. Van a comenzar este fin de semana, creo. ¿A qué? Y que con un plan. Una campaña. Un plan de ir a reforestar. Recojan la basura del yaque. Que con eso se resuelve mucho. Déjense de sembrar, Mata, que ni siquiera ustedes van a salir a mojar. Después lo dicen, que si saben, no están ahí, ni saben. Déjense de esa checha. Yémbrate, racobarde. Ya volvemos. Dele ahí. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.